No me esperes esta noche, ya levantada Ya levantada, no me esperes esta noche, mares, ya levantada No me esperes esta noche, mares, ya levantada Ya levantada, que me voy a poner, mares, y hasta mañana Ya levantada, que me voy a poner, mares, y hasta mañana Y no te entiendes que llego mañana, acá está muy tarde a veces Porque de lleno de polvo, mares, con más ganas de querer ¡Vamos! La primera vez que veo, que doy estrella